Veo que te consientes mucho y quisiera tener un dúo así como el tuyo Y el día de hoy voy a sacar el libro mágico Porque el reto del día comienza así Master Gallina, lo reto que vaya a Isla Social y consiga dúa urgentemente ¿Acaso te ofendí? Lo siento ¿Cómo bro? Por favor ya dejen de atormentarme con esos comentarios De que bro quiero que te consigas dúa, de que bro quiero que tengas dúa De que hermano necesitas a alguien para hacer llamadas por bluetooth Eso es de gente muy cochina Pero bueno chicos, de verdad, hablándoles seriamente de mí hacia ustedes O sea, como una persona normal Pues está un poquito difícil eso de tener dúas Pues porque yo siento que nadie me va a querer Yo soy un pequeño que solo va por la vida viendo aventuras Y sacarles una sonrisa a ustedes, cracks ¡Pero si es muy noble! ¡Vamos a acompañarlo! Pues bueno chicos, vamos a hacer el intento de ir a buscar una dúa Pero esta vez me voy a ir a Isla Social Y máster, póngame la que es Porque esto se descontrolará Y estamos listos para esta nueva aventura Por favor, deseenme mucha suerte porque la voy a necesitar Nos vamos a la Isla Virtual Y pues bueno, amigos y amigas Vamos para allá Cazando delincuentes en Isla Social Por aquí vemos a este... ¡Ay ojo! ¡Es perfecto! Por aquí vemos a esta chica Que está buscando dúo ¡Ah! Y por aquí se acercó un insano de 11 años Junto a una insana Que bueno, se fue por allá con otro insano Mi bro, a ver Se fue por allá con otro insano mi hermano Pero a ver, a ver ¿Quieres? ¿Quieres? dice, ojo Ojo, ojo, ¿esto qué es? Yo quiero escuchar esta conversación A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche Pero a ver, la chica se fue Será trapito Para mí que es trapito ¿Para qué te digo que nos hiciste? Busco dúo ¡Oh! A ver, a ver, ojo Por acá escuché que busco dúo ¡Qué momento para estar vivo! Yo puedo, dice Creo que en la cancha también andan de insanos A ver, a ver ¡Qué maravilla! Yo al parecer cada que vengo a Isla Social Me topo con este tipo de cosas No importa si eres bot ¡Ay! No importa si eres bot ¡Vaya oportunidad, ¿verdad? Por ahí le dicen ¡Aceptame, Soli! A ver, a ver, a ver No, 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 no Por aquí no hay ninguna cuernitos Vamos a ver si en la cancha hay alguna cuernitos Porque ustedes saben Pues las cuernitos Tienen como ese toque especial ¡Quítese de aquí! ¡Ah! ¡Sáquese de aquí! Siempre en la cancha hay cosas insanas y raras Y extrañas Es raro, pero a la vez maravilloso Pero bueno, yo creo que esta no es Ninguna chiquitita de 11, 12, ni 13 años, ¿no? Porque la mayoría son insanos de esa edad Que vienen a buscar dúos, ¿no? Yo de esa edad buscaba 5 sujetos captados en cámara, ¿no? 7 hechos terroríficos Que no tienen explicación A ver, yo, yo, yo quiero escribirle Voy a escribirle si me acepta la Soli Envíen Soli y yo se las acepto A ver, dijo que enviemos Soli Para jugar unas partidas Diste este insano de aquí Yo no quiero jugar unas partidas contigo Yo quiero que tú juegues con mi corazón Así como todas las chicas de Isla Social la hacen ¿Será que la envío Soli? Es que no sé Me da como mal la espina Pero ya que estamos aquí La voy a agregar Si es que pasa algo, pasará algo A ver, se llama bebecita Al parecer no ha sido trapito A ver, ojalá me acepte Ya lo quiero, ya lo deseo Creo que eso de que dijo que según No importaba que era boxito Creo que es mentira Ah, me la aceptó Muchas gracias, Jesucristo Redentor No, la chica se fue para allá Con ese insano de allá Pero a mí me aceptó la solicitud ¿Qué dices? Pues, ay, no, hombre Ese men sí es como muy fastidioso, ¿no? ¡Eres un canada! Las invitan a jugar VR Pero es para otra cosa Capaz, para alguna insanidad ahí Sí, ya vamos a jugar A ver, al parecer ese insano de allá coronó Pero, pues bueno, es normal eso, ¿no? ¡Ahí te voy, San Pedro! Uy, no, al parecer la chica se fue Pero, pues creo que le va a aceptar Jugar con ese insano A ver, yo me voy a salir de la cancha Pues la cuestión es buscar a alguien Que sea mi dúa, ¿no? Porque ya estoy cansado de estar solo Ya estoy cansado de estar soltero Y la única chica que está aquí Es la que estaba buscando dúo, literal A ver, pero se llama Noda Ni sé cómo, no, hombre Ese nombre insano, bro No lo sé, eso se me hace sospechoso Me ha de venir con una sorpresa Pero, ¿saben qué? Como que yo me voy a ir a otra isla social Porque, como que esto no me convence Pero bueno, hay que seguir buscando Porque ustedes saben que nosotros No perdimos el tiempo Así que vámonos de aquí Bueno, librito mágico Transportame para otro lado ¡Vámonos, perras! ¡A la bestia, crack! ¿Pero qué es lo que están viendo mis ojos? Mis maravillosos y feos ojos ¡Es horrible! O sea, están viendo que La chica que agregué en isla social Está aquí, pero ¿Saben qué? Yo la voy a invitar No me importa Ojalá me acepte Yo creo que sí Voy a poner en dúo, ¿eh? ¡Uy, aceptó! ¡Vaya! Eso fue rápido No, ojalá no salga con sorpresa Por favor, te lo pido ¡No, por favor! ¡Dios no! Pues vamos a ver si esta chica Quiere aceptarse en mí Vamos a aprender esto por acá ¡Ey! ¡Hola, bebecita! ¡Bebecita! ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¡Hola! ¡Pues te ignoro! Oye, ¿eres hombre o mujer? ¿Cómo es? ¿Puedes hablar? Comando Estelar Aquí Comando Estelar ¡Respondan! Más tarde Hola, amigo Sí, puedo hablar Solo que no hablo ahorita Porque siento un poquito de pena ¡Ah! ¡Ah, ojo! Y esa voz tan gloriosa y maravillosa Que están escuchando mis oídos No, 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 no Tranquila ¿Cómo que te va a dar pena? No te preocupes Mira, a mí me debería de dar pena Al estar hablando con Una chacalita Pantuflita rosada Así como tú ¡Uno nos asuta! Pero una pregunta, amiga Tú estabas diciendo Que vi en uno de tus mensajes Que estabas buscando un dúo, ¿cierto? ¿O estoy visco? Lo que veo en mis ojitos ¿Es verdad? Sí, amiguito Yo estaba buscando un dúo ¿Tú quieres hacerlo o qué? ¡Me encantaría! Pues de querer sí quiero Porque ya llevo Ni sé cuántos meses Años Días contados Que no No he estado con alguien La verdad ¡Por feo! Está solo Y pues Sí, sí Ando buscando una dúa De verdad ¿No te importa Si estoy vestido así? Oye, pero estoy viendo En tu perfil Y que tienes todos los pasos ¿Y por qué te viste así? ¡Ay! ¡Mi gran secreto! Eh, pues es que lo que pasa Es que Para serte sincero Solo tengo la ropa de Bueno, de los pasos que ves Hay veces que me regalan Los pasos Yo tengo por ahí Un amigo Que es influencer Y me sabe regalar los pasos Te cuento ¡Ah, ya! Y hay veces que Yo me recargo con mis esfuerzos E ir a trabajar, ¿no? Y... A mí no me cuentes tu vida Pero, bueno Me gusta vestirme así Porque es como que Para serte sincero No tengo casi ropa Aquí en esta cuenta Sí, a bueno Oh, bueno ¿Y por qué no te viste más bonito? Pues, a mí no me interesa La ropa Ni nada de eso Pero, ¿por qué no te viste mejor? ¡Es una gran pregunta! Bueno, me voy a poner Este traje de aquí Así que, ¿qué les parece? Bueno, está bien Ahí, quédate Con esa ropa Pero, bueno Quiere ser mi dúo Porque sí, realmente Ando buscando un dúo ¡Ojo! Bueno, esta oportunidad Bien la podría desaprovechar Pero una pregunta ¿Por qué andas buscando un dúo Y no te importa si es boxito? Esto es un poco raro, ¿eh? Yo tengo una amiga Pues, y ella tiene su dúo Y, pues, le recarga Le compra todos los pases Y, pues, yo también Pues, quiero buscarme un dúo Para presumirle Porque cuando juego con ella Siempre me presume su dúo Y, pues, por eso Ando buscando un dúo Bueno, tú estás buscando un dúo Que también quieres que te recargue ¿O cómo? No, no importa que me recargue Solamente ando buscando un dúo Solo para presumirle a ella ¡Esta chica es increíble! ¿Quieres ser mi dúo o qué? Usted sí Que va directo al grano Oye, oye Pero, pero espera Una última pregunta O sea, tu amiga te presume a su dúo Pero, ¿qué? ¿Se burla de ti? ¿O alguna cosa? ¿O te molesta? Apreciaremos mucho Que pueda contarnos más detalles Ella tiene su dúo Y, pues, le recarga Pues, yo quiero mi dúo Pero no importa que me recargue Sino que solo es para presumírselo a ella Y no jugar sola, pues Güey, ahora entiendo completamente todo Oye, ¿y a ti te gustaría darle Un pequeño escarmiento A tu amiga? ¿Escarmiento en qué sentido, amigo? Tranquilo, te falta contexto Lo que pasa es que Yo en sí, Voxito Voxito, no soy Quiero que veas mi perfil ¡Sorpresa! Oye, estoy revisando tu perfil Y, pues, me he quedado sorprendida Eres un influencer Ah, yo nunca he tenido Un dúo así Pero, o sea, yo te decía ¿Qué te parece si Me hago pasar por tu dúo? Como, pues, para darle Una pequeña lección A tu amiga Bueno, para que Tú te desquites De todo lo que ella te ha hecho Como tú me cuentas Que, pues, se te burla y eso ¿Fue en plan? Pues sí, está bien Estaría bien Ella Mucho me presume a su dúo, pues Y es bien presumida Bueno, pues, es tiempo De la venganza Bueno, pero no importa Si no llegamos a ser nada Si no llegamos a ser dúo Solo quiero ayudarte Pues, para que le des Una pequeña lección A tu amiga ¿Qué te parece? La invito ahorita Y, pues, para presumirle Mi dúo y darle su lección Mucho, mucho más tarde Hola, bebé ¿Qué más fue? Hola, amiga ¿Cómo estás? ¿Y eso que me invitas? Hola, pues, amiga Pues, te invitaría, pues Para que Conversáramos un rato Ah, está bien Espérame Le escribo a mi dúo Porque él me dijo Que estaba ocupado Pero espérame ya 12 segundos después Ah, amiga Creo que Mi dúo No va a jugar Está ocupado Si quieres Inicia la partida, amiga ¡Listos, familia! ¡Ya vamos! Bueno, amiga ¿Qué es eso que me tienes que decir? Bueno, pues, amiga Te comento Que el pobretón El que está aquí Es mi nuevo Y, pues, te lo quería presentar De verdad Yo pensé que era otra cosa No, no No que No le siento la gran cosa a eso Óyeme No Es un abuso esto Seguro, amiga Pues, que Pues, creo que No has visto bien Mi nuevo dúo A ver ¿Qué tiene de bueno? Él No entiendo Ya verás Ya luego te darás cuenta, pues Pues, te cuento que Lo encontré En Isla Social Y, pues, le dije que Para mi dúo Y, pues, me aceptó Me dijo que sí Una historia de amor Muy bonita Uy, amiga Ahorita me estoy dando cuenta Desde que entraste Con nosotros A jugar Pues, no, amiga Como te dije Estaba hablando con mi dúo Y Nunca me imaginé Que te ibas a encontrar Un dúo influencer El ambiente aquí Está cargado De mucha envidia Pues, sí, amiga ¿Tú qué opinas? ¿Está bien o no? Que me haya conseguido Un dúo así Pues, sí, amiga Está bien Te felicito Creo que ahora Sí nos vamos entendiendo Pues, sí, amiga Pues, él es muy lindo Muy atento Y, pues, juega conmigo Cada vez que se lo pido Sí Es un tipazo Oye, y si es influencer ¿Por qué no tienes el verificado? Está raro eso, la verdad Mira, que no se lo he preguntado Oye, bebé ¿Por qué no tienes el verificado? ¡Ah, los misterios de la vida! Ah, hola, hola ¿Cómo estás, bebecita? Eh, perdón ahí Por no hablar Ni presentarme con tu amiga Lo que pasa es que Bueno, estaba escuchándote Ahí la conversación Que tenías con ella Pues, la situación Porque no tengo el verificado Es porque, pues Todavía no lo he pedido Pero ya muy pronto Me lo han de dar Ah, bueno, sí, pues sí Y, cuéntame Este, ella es tu amiga La que me hablabas De que te presumía Tu dúo Y todo eso Pues, sí Sí, es ella la que Jugaba con su dúo Y me presumía Con su dúo ¿Cómo es, amiga? ¿Tú le acaso Le has contado Algo así Sobre nosotras? ¿Y qué tiene? Pues, sí A mí, así Le conté algo De nosotras, pues Pero no es nada malo Este, le dije Que fuera mi dúo Pues, porque Tú sabes Pues, a veces Estás jugando Tú con tu dúo Y pues, yo quiero También tener un dúo Y igual los cuatro Pues, y no estar jugando Solo los tres ¿No entiendes? Ay, amiga Una pregunta Me imagino Que él te ha de mandar Todo lo que le manda Garena Me imagino ¿Usted por qué se mete En lo que no le importa? Pues, bueno Yo te voy a responder Esa pregunta Y tú Pues, la amiga De mi dúita Lo que pasa es que Sí, a veces Cuando Garena Me manda regalar Ciertas cosas Pues, yo la incluyo En las dinámicas Le digo Pues, para que me ayude A hacer esto Lo otro Ella me ayuda Y cuando Gana Pues, yo sí le he mandado Una que otra cosa Bueno, como también Recién estamos comenzando A hacer dúitos Pues, le voy a mandar De aquí en adelante Todo Porque, pues, ellos Ella Pues, porque ella Se lo va a merecer todo ¿No? Porque es mi dúa Y, pues, bueno Mi dúa tiene que merecerse todo La verdad Porque es lo que un hombre hace Una pregunta, amiga ¿Tú y tú Cuánto llevan ya De conocerse y así? Ah, pues, bueno Eso te lo voy a responder yo, amiga Lo que pasa es que yo ya llevo Más o menos Casi ya Dos semanas Conociéndome con ella Y, pues, bueno Me contó que Que crea un dúo Que estaba ahí Que necesitaba Alguien para jugar Y, pues, bueno Yo también Estaba buscando A una dudita Así insana Como ella Y, pues, bueno Le dije que nos hagamos dúo ¡VIVA LOS NOVIOS! Sí, es cierto Tenemos ya dos semanas Y, pues, eso Lo que te quería comentar Y tú cuéntame ¿Cómo eres con tu dúo? Qué buena amiga Pues, yo con Mi look Casi no voy bien Con eso Que él se la pasa Trabaja y trabaje Y me alegro Que hayas conseguido Alguien que te quiera mucho Y que te sepa valorar Aparte Veo que te consiente mucho Y quisiera tener un dúo Así como el tuyo ¿Ah, sí? ¿Cómo hacía a mí? ¿Cómo que te quieres conseguir Un así conmigo? ¿Te estás diciendo Gromeando o cómo es eso? ¿Te siente la atención? Sí, amiga Lo estoy Por molestar Tú ya sabes que A mí me gusta Molestarte mucho ¿Cómo hacía amiga? Cuéntame ¿Cómo es eso? Que ya no estás bien Con él Si antes Se lo pasaban jugando Y me invitaban Ahora ¿Qué te pasó? Manche Si se puso muy mono El chisme ¿Va? Sí, amiga Pero pues Me incomodo Hablar sobre este tema Pero eso sí Ya vamos a terminar Él y yo ¿Y luego qué le dijo? Es por ahí Me contaron algo Personal Sobre él Que a mí me da pena Contarlo Enfrente de tu dúo No me pasa nada A mí A ver Cuéntame Igual Es la pena Tú lo estás conociendo Pues él no sabe nada De tu dúo A ver Cuéntame Dime ¡Ah! Chisme Chisme Y es por ahí Me enteré Que él estaba hablando Con muchas chicas Por ahí Y él me tenía Como pendeja Y pues eso fue Lo que me enteré ¡Oh! Ay no, amiga Que feo eso Pero a ver, amiga Cuéntame ¿Por qué tú siempre Te burlabas de mí? Que nunca iba a tener Un dúo como el tuyo A ver, cuéntame ¿Por qué lo hacía? ¡Oh! Eso tuvo que doler Y sí, amiga Él me decía Que me burlara de ti Porque tú nunca Te ibas a encontrar A un dúo igual Pero veo que me sales Ahorita con un influencer Pero no me imaginé Yo eso ¿Cómo te quedé loco? Es sincero, amiga No le puedo creer Que él te decía Que te burlaras de mí ¡Desgraciado! Sí, amiga Tú sabes que yo no era así Y él me cambió Porque como él me recargaba Me enseñó malas cosas Y también me dejé llevar por él Y por eso es que te molestaba Así que vuelve arrastrándose Perdón, amiga Perdón, amiga Tú sabes que yo no era así Que él me cambió Tú me conociste Como una persona buena Y discúpame por tratarte mal En las partidas con él La verdad que sí Me sentía mal Cuando tú me empezabas A presionar tus cosas Pues te acuerdas Cuando ya no me invitabas Tú a jugar contigo Y pues la verdad Sí, eso me puso mal Me puso triste Porque tú ya casi no jugabas conmigo Por estar con él Ah, pues sí, amiga Mira La vida va a muchas vueltas A mí me tocó perder Mira, tú andas con un influencer Mi novio o mi dúo Me tuvo de tonta Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ay, amiga Nunca me imaginé Que él te tratara de esa manera Y pues me siento mal Por todo esto Lo que tú me estás contando Oye, amiga Me está marcando mi dúo Y pues creo que ahorita mismo Voy a terminarle Porque no se merece Mi cariño Ni nada de eso ¿Me esperas un momentito? Bueno, amiga Ahí te espero Sin problema Estuvo tripeante Ay, amiga Pues se acabó la partida Pues y no me dijiste Que terminaste con tú O qué Pues ya, amiga Acabo de terminar con él Y me dijo Que le devolviera Todos los llamantes Que me recargó Y pues yo no pienso Devolverle nada Porque él fue el que Me regaló todo eso Yo me merezco todo eso Por haberme burlado de ti Pues espero que dures tú Mucho con tu dúo Y espero les vaya bien Ay, no Se fue mi amiga Me iré con mi amiga Porque la verdad Que la vi un poco triste Y pues si tú quieres Al ratito jugamos Bueno, amiga Está bien Sí, sí, güey Se quedó en la friendzone